Se titula la cumbia de los cocos Ya la noche se va llegando El calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores De la cumbia alegre en los cocos Esta es la nueva versión del Miguel La cumbia de los cocos Para Paquito Lery Y somos Lery ¡Vamos a mirar! ¡Sabe la cumbia! ¡Ahora escucha! ¡Oye! ¡El más sabroso! Ya la noche se va llegando Y el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores Y los chicos de Lexi ¡A la cumbia alegre en los cocos! ¡A los cocos le voy! ¡A chupar y a bailar! ¡A bailar y a bailar! ¡Venga dice! Para toda esta nación los marianos De Felipe Ángeles ¡Va a bailar! Y hablando de Felipe Ángeles Para toda esta nación URC ¡A la cumbia alegre en los cocos le voy a gozar con mi negra En el ambiente de los cocos En el ambiente de los cocos Me voy a bailar con mi negra ¡Venga para ese y para el rigo! ¡Dolo Panchito de Felipe Ángeles! ¡Vaya bailar! Y para mi gente linda y hermosa ¡Del Cerro de Cubitos! ¡El más sabroso! ¡Vaya bailar! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Arribotón! ¡El más sabroso! ¡El Cerro de Cubitos! ¡Venga para el Chocro es el Chícaro! ¡No quiero pan y tortilla! ¡Solo un saludo con la voz de tortilla! ¡Para los chivos Alexis Armando! ¡Etráquil en los que faltaron! ¡Esos varillas! ¡A lo para esos pan y el más sabroso! ¡Venga para el Chocro es el Chícaro! ¡Felicidad de Cucurroso! ¡Va a la mano de la provincia! ¡Felicidad de Cucurroso! ¡El más... ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cumbia! ¡Miguel Martínez! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Vamos a la escuela! Vamos a bailar Vamos a bailar Dejó la mota por estar en Plaza de los Gallos El día Con procesador Patiente ¿Cómo dice? Miguel En la avenida Juan Tengo Los vampiros rockeros Lovos chaqueta rata Copa el playa camino Porca Barrio del Rincón El sistema Nero Siempre con el Miguelón Para el Patiente y la Luchita Gracias por su apoyo Para Mayra Y Luis Van a estar sana Aquí vos Luz con Chito Tornajuskla El más sabroso Y su inocente Ahora es a la otra Vamos a bailar Vamos a bailar Escúchalo Sabroso ¿Dónde está mi Tocallito Miguel? Rodríguez ¿Anulfito Rodríguez? Humilde y sencillo O mi doy El latino Es más sabroso Y yo me voy Para los cocos Para mi hermosa Maris Y que hay sabor Y que hay sabor Y que hay sabor Y que hay sabor Desde tiempo Y que seguimos Del barrio del Rincón Y con malos Sonichel Y el cabeza De violín El pingüino Los peluches Trece Almas solideras Soni Nacho Su dieciséis Pario Capulichon Los liendres Matan niños Loco Quexuz Y niño Esluy Lazo Su niña Bambuné Para Pagu Y sin chayo A los cocos Me voy A chuparia A chuparia El más sabroso Vengan todos caballeros Porque aquí hay salsa Y sabor A los cocos Dice para Seria el suave Para el panso Señora esposa El chips Mauri Para su dama El tito La mullega Y la chime El hobby Sonido super perra La alcantarilla Y San Nicolás El más sabroso Miguel Martínez Salve Seama la banda R Y yo desde la voz El huachilango El maico El pipo Pitocha Chino y Suri Van a arreglar letras A gana El telón Y Goku Miguel Martínez Y San Nicolás De cume el sabor De salsa De roche Sagi Jepa Las chicas más guapas De la noche Siempre con el Miguel Miguel Martínez Con la cumbia El increíble sonido Samurá No somos de aquí Nereya Somos de la organización González Deberimos apoyar Para Juan Castelló Vasel Braya El famoso David y los que mandaron Barrio de la Minerva Aiza La cumbia de los cocos Altyaz